Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Ibáñez, tengo 49 años. Vengo de Ciudad de Vita, Partido de la Matanza. Soy zapatero, actualmente estoy trabajando haciendo zapatos. Y bueno, también soy cantor. Desde muy chiquito mi papá tocaba el acordeón y entonces yo lo acompañaba a las peñas y así conocí la música. Más o menos a los 20 años empecé a cantar de cara dura en un boliche que había caravoques y formé una banda con dos amigos que se llama Tres Caminos. Vamos a pelearme. Hoy traigo una canción que es un viejo recuerdo. Espero que les guste. Hoy la rompo. Otro hombre, Nacho. Yo quería eso. Voces masculinas, ¿o no? Está llegando el segundo participante de esta noche. ¿Tienes una cara de bueno? ¡Ay! Por lo tanto, es lo mismo, ¿no? Me muero. ¿Qué va a cantar? Yo quiero que anden folclore a alguien, por Dios y la Virgen. ¿Cómo lo ves, no? Porque está antebajo, relajadísimo. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Ibáñez. Tengo 49 años. Vengo de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Y bueno, hace un tiempo atrás dejé de cantar y hoy quiero retomar aquí, en este lugar, en el mejor programa de la televisión argentina. Vamos. Así que, acompáñenme. Canten conmigo. Vamos. Vamos. Un lindo tema de Jal. Un lindo tema de Jal. Quiero tener, quiero tener, una chance más. Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya, para cerrar sus alas en tu balcón. No cierres la ventana, ella solo te dirá, que todavía está, para vos, todo mi amor. Hoy te necesito más, más que nunca, mucho más, de mi calma, mi dolor. Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya, para cerrar sus alas en tu balcón. No cierres la ventana, ella solo te dirá, que todavía está, para vos, todo mi amor. ¡Bien! Señores, Gaby Bañez y La Matanza. Felicitaciones, Gaby. Esos ojitos vidriosos antes de arrancar. Estoy llorando, canté llorando. Sí, se notaba, se notaba. Esta es la segunda mano que me das. ¿Epa? Sí, hace 10 años atrás, canté en el Luna Park, gracias a vos, en un soñando. Ah, claro, estuviste en el soñando. El especial del Día del Niño. Sí, sí. Bueno, así que, bueno, después me retiré, hace 4 años, y ahora estoy acá de nuevo. Estoy acá de nuevo, en el mejor programa, y empezando de nuevo. Y esta es la manazo que me estás dando. Bueno, me encanta, ya que te canta. Orgulloso de estar acá, junto a ustedes. Gracias. Quiero volver a empezar. Qué lindo, qué lindo que quieras volver a empezar, Gaby. Bueno, a ver, Patricio, ¿cómo lo has visto, Pato? Me emocionaste. Aparte, me encantó la curva que hiciste. Arrancaste muy tranquilo, y después creciste un montón. Hermoso, te felicito. Muchas gracias, Pato. Gladys. Nada, noto que él tiene una transparencia exquisita, que nos llegó y nos tocó el corazón. Sobre todo, me mató tu dulzura al cantar. Tu voz es para sentarse y decir, hola, qué lindo que canta. Cantás muy bonito, dulcemente. Me encantaste, me encantaste, te felicito. Muchas gracias. Bahiano. Realmente, a mí me gustó mucho. Si bien hay un parecido, obviamente, vocal a Half, que lo va llevando a tu manera, obviamente. A mí me gustó muchísimo lo que hiciste. Y se te notó muy tranquilo también, emocionado, obviamente, pero tranquilísimo. Así que me parece que si volviste a cantar en este escenario, tenés para rato todavía. Muchas gracias, Bahiano. Almita, ¿quiere decir algo acá para el amigo? No, respetadamente al tipo. Yo no sé si tenés germo o no tenés. Tengo, tengo, tengo. Pero ella está acá. Está acá. A verla. A verla. Pero quiere ver la mujer, ahí está la mujer. Pero ¿por qué, Almita, ahí está la mujer? No, pero mirá qué linda pareja. ¿Cuánto hace que afilan, negrito? Cuatro años. Cuatro años de que están afilando. Ah, segunda anuncia, eh. Agarraste, bueno. Escuchá. Linda, no, linda la Peti. Encima todavía no se separó. ¿Cómo? A ver. Todavía no se separó. ¿Cómo? ¿De quién? A ver. ¿De la anterior? De la anterior. ¿Está con el dorima anterior, ella? Sí, sí. Hacé los pelpas, negra, dale. Así que no se puede casar conmigo porque ya está casada. ¿Pero vos le propondrías entonces casamiento a la loca? Sí, sí, sí. ¡Vamos, papá! Ahí está, mirá. ¿No ves? No, si yo iba a decir, Marce, con educación, que con todo respeto, es un osito yumi que lo agarré y lo cagamos discones. Sí, señores, vamos a ver. El puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora para el amigo Gaby Bañez. Señores, el puntaje es 77 puntos. Un excelente puntaje, pero hoy tenemos un podio muy, pero muy alto. Bueno. La verdad que yo te agradezco de todo corazón. A vos, a vos. A esta vuelta. A esta vuelta. Y vos también. Vos también. Se te nota. Gracias por todo lo que haces, por toda la gente, por todos los cantantes, por todo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Meterle, ¿eh? A no aflojar, ¿eh? Sí, que contraten, que contraten. Gracias.